Los asambleístas dieron el apoyo a Juan Luis Artavia para que continúe el frente de la Junta Directiva por los próximos 24 meses. En la vicepresidencia sigue Marvin Solís y el tesorero Fabio Vargas. Una serie de proyectos en infraestructura son parte de los grandes retos que tendrá la dirigencia en este nuevo periodo. Tenemos proyectos presentes en este momento que tenemos que culminar con la milla, que es un hecho para efectos de aquí a un mes máximo, ya va a estar inaugurándose. También tenemos el proyecto de terminación de los camerinos, que ya hay una donación de FIFA, que es el único equipo a la nación de primera edición que obtuvo esa donación, fue el Pérez de León, porque cumplimos todos los requisitos de FIFA. También, como ha visto, en la zona norte, en todas las estancias donde va a estar la prensa. La parte deportiva también está en la mente de Artavia y su Junta Directiva, pues la intención es llegar a la gran final en este campeonato que comienza el fin de semana. Actualmente tenemos la misma plantilla, nada más engrosada con seis refuerzos, que para mi concepto son refuerzos que vienen a reforzar los que estaban y que ya están fuera, en mejoría, en mejoría. Eso quiere decir que para este torneo nosotros estamos pensando en pasar a esas semifinales y llegar a esa gran final. La Junta Directiva la completan Francisco García como secretario, Armando Esquivel vocal 1, Velázquez y Montoya como locales 2 y 3, y el fiscal Jorge Garro. El resultado de la votación fue unánime.